Galan Ternic está agazapado, la orden de la Molina, Gautier, gol, gol, de Independiente Rivadavia de Mendoza, lo hizo Gautier de penal, está ganando el conjunto visitante, 1 a 0, en 21 minutos de este primer tiempo. Con mucha tranquilidad, parte interna del botín derecho, bien pegadito al palo de la mano derecha de Galan Ternic, una sutileza de Gautier, que pone el 1 a 0, uno de los jugadores más importantes que tiene el partido, lo hizo Sanfilippo y lo conquistó Gautier, gana Independiente, 1 a 0.